¡Bienvenidos a un nuevo reto de PlayQuiz! Hoy te mencionaremos diferentes fobias y tendrás que adivinar cuál es la respuesta correcta. ¿Están preparados? ¡PlayQuiz! ¿Sabes cómo se llama el miedo a las alturas? La respuesta correcta es... ¡acorofobia! ¡Siguiente pregunta! ¿Conoces esta fobia? ¡Es cacofobia! ¿Y el miedo a morir? ¿Conoces cuál es el miedo al fuego? ¡Es la pirofobia! ¿Y el miedo al dolor? ¡Exacto! ¡Es algofobia! ¿Cuál es el miedo a los insectos? Ahora, el miedo a las arañas ¡Muy bien! ¡Es aracnofobia! ¿Sabes la respuesta? ¡Acertaste! ¿Sabes cuál es el miedo al fracaso? ¡Es la atiquifobia! ¿Conoces cuál es el miedo al mar? ¡Excelente! ¡Es la dalasofobia! ¿Conoces cómo se llama el miedo a dormir? ¡Es la somnifobia! ¿Sabes el nombre de esta fobia? ¿Padeces de alguna fobia? ¡Es aplutofobia! ¿Te dan miedo los payasos? Próxima pregunta Conozco a alguien que tiene esta fobia ¿Y el miedo al agua? ¿Qué es el miedo al agua? ¡Es hidrofobia! ¿Cuántas vas acertando? ¿Cuál es el miedo a los espacios cerrados? Esta fobia es muy común Si tienes alguna fobia, déjala en los comentarios Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video ¿Cuál es el miedo a pincharse y a las agujas? ¡Muy bien! ¡Es belonefobia! ¿Cómo se llama el miedo a los espejos? ¿Tienes miedo al frío? ¡Correcto! ¡La fobia se llama! ¿Padeces de esta fobia? ¿Sabes cuál es el miedo a la suciedad? ¿Sabes cuál es el miedo a la suciedad? ¿Cuál es el miedo a los fantasmas? ¿Cuál es el miedo a los fantasmas? Interesante fobia es nomofobia No conocía esta fobia Es selenofobia ¿Sabes cómo se llama el miedo a las figuras geométricas juntas? Estripofobia ¿Cuál de las tres alternativas será la correcta? Muy bien Pregunta bonus Si conoces esta fobia, déjalo en los comentarios Siguiente operación Amigo, estoy re bien, guacho Por ahora pegué todo 10 por 10 es 100 Sigamos con esto ¡Eh! 21 Operación ¿Sabes cuánto es 8 menos 5 más 12 más 3? ¡Pero parás! ¡Dios! 12 más 3 es 15 más 5 es 20 8 menos 20 No, perdón ¿Cómo se separan tres? Eh, 14 Esto, la respuesta es 18 ¡Se no me deja pensar! ¿Sabes cuál es la respuesta correcta? 75 El de 1 al 10, ¿cómo estuve chicos? Mal no me fue ¡Excelente! ¡Cumpliste el reto! Te dejo estos videos en pantalla para seguir jugando Sé que te vas a divertir muchísimo ¡Nos vemos en el próximo Play Quiz! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!